¿Alguna señal de Cal? ¡Botiza! ¡Botiza! Aposté con los gemelos a que el senador te tenía disecado en una pared. Quiero una parte de eso. Oye, Cal, si mueres me quedo la mantis, ¿no? Lo siento, Gaps, pero no es mía. ¿Y cuál es el plan? El yate es un Sainar Ramsidium. El senador tiene información militar en su terminal personal. Podría servirnos para luchar contra el imperio. El problema es que la cabina cuenta con puertas blindadas. Ni siquiera los gemelos pueden abrirlas. ¿Cómo entraremos? Ustedes se ocupan del yate, Jetpack. Y yo me encargaré del hackeo. Con mi adorable asistente. Yo iré por el transporte. Vuelvo enseguida. Vamos. Muy bien, ahora tenemos todo un equipo. Lo que en verdad me gusta bastante. ¿Qué hago yo? A ver, voy con los gemelos. Gemelillos, ayudadme. Gracias, gemelos. ¡Puah! Ajo de madre, es que... Esta es la pared para agarrar. Bueno, bueno. Es que la textura esta... Se me hacía curiosa, pero... Como una textura normalilla. Además que lo de mover vigas. ¿Me vas a decir lo de las vigas? Además me las mover ahí mismo. La primera viga ya está a gas. ¿Puedes decirle a los gemelos que bajen el yate? Uy, 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 uy. Esa interacción ahí sí estaba fea. Es una caída larga. Ten cuidado. Siempre tengo cuidado. En carida. Le salvé la vida. Me deben una nave. Si quieres robar la matis, está generado, oye. Así, así son, así son. Este diseño de juegos fue diseñado por hombres misógenos. Bastante bien, Darda. A ver, adorable asistente. Hackea. Con la señorita. Me la cuidas. ¿Holi? A ver. El revés para engañar con un truco mental a los personajes que tengan indicador sobre la cabeza. Me darás acceso a tu terminal. No puedo. Confianza. Puedes confiar en nosotros. Somos amigos. Desbloqueala. Todos somos amigos. Puedo confiar en ti. Desbloquearé la terminal. Creo que sí. Todos somos friendos. Todos somos... Tú y yo, amiguis. Habría puesto lo de recompensa, pero luego me toca de pronto darle algo y no. Tengo yo aquí plata para regalar. Si se mueve, dispárale. Será un placer. Muy bien, Bidi. Veamos qué tenemos. A ver, madre. Están por todos lados. No es lo que nos esperábamos. Años de lucha. Y nada de lo que hemos hecho los ha frenado. ¿Qué esperabas? Perdiste. La república está muerta. Fue asesinada por políticos como tú. ¿Crees que quería que Utapau se uniera al imperio? Los acuerdos a los que llegué crearon un futuro para mi gente. He estado en Utapau, senador. Su nombre es como una maldición. ¡Al menos están vivos! ¿Para qué pelear si no puedes ganar? Rendirse es amargo al principio, Cal. Pero mejora con el tiempo. Libérame. Llegaremos a un acuerdo. No, senador. Algún día, cuando sus hijos vean esto, sabrán que los Jedi no dejaron de luchar por ellos. Tu ingenuidad me decepciona. Oye, los gemelos tienen esa mirada por As. Acabemos pronto antes de que tengamos otro incidente como el de Karida, ¿sí? ¿Y qué pasa con él? Vendrá con nosotros. Muy bien, hay comida para llevar. Muy bien. Voy a hablar con ellos, pero... Cambié de opinión. Siempre deberíamos ir por el imperio. Sí. Se siente bien marcar la diferencia. No. Están cargados. Son asquerosamente ricos. Hacen que los Hots parezcan limpios. Apuesto a que el senador tiene más créditos. Ya sabía yo que esto se iba a complicar. ¿Por qué tardaste tanto? Mientras perseguía sombras, yo estuve... Tómelo. Por sapo. ¿No me había apelado yo a la novena hermana? ¿En la anterior entrega? ¡Los gemelos, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Oye, Gavs, gracias por... ¡Ay! Gavs ya está más tiesa que una piedra. ¡Kal, tenemos que irnos! ¡Kal, regresa! ¡Kal, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí, Kal! ¿Qué está sucediendo, oye? ¿Y ahora qué hago? ¿A acá? ¿Y ahora qué hago? Bueno, que se puso intenso esto, no. ¿Intensísimo? Sí. Hay que llegar a las maras. Gavs, los gemelos. Lloraremos después. Hay que seguir avanzando. ¡Ay! Ya están más tiesos que una piedra, pero... ¡Ah, esta mierda! ¡Ah, esta mierda! ¡Presío de puta! ¡El bicho sí son mamones! ¿Qué es esto, Bidi? El camino está bloqueado. El camino así es. Regresaremos después. ¡Ay, madre! ¡Le llevaré tu cabeza a la luz! ¡Lanta mis peleas! ¡Uf! ¡Tu vida está acabada! ¡Trompo! ¡Cabarás! ¡Deja de resumirte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enfréntame, traidores! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eres débil! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Presío! ¡Apena tu ganación! ¡Presío! ¡Presío está duro, hijo de madre! ¡Uf! ¡Le quité un brazo y todo! ¡Hoy no! ¡Esppectacular! Estos sí están... ...complicadillos. Pero bueno. Solo es aprender a... ...a retarlos. Aprenderles el timing. Porque ahí... ...primer golpe que me llevé... ...fue por mal timing, mira. Ven conmigo, Bidi One. Eso es. ¡Primiento! ¡Lamantis! ¡Mano! ¡Qué espectáculo! ¡Bone! ¿Dónde necesitas que te lleve? Hablé demasiado pronto Yo me encargo de la inquisidora Mantén a esa cañonera lejos de mí ¡En ello! Tenemos que sacarla de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy a esos idiotas eso te hace tan predecible ¿está provocando? agarrame esto es fácil de leer cuanto enojo no puedes detener esto es inútil hora de morir rata de blanca estoy entendiendo que esta pasando agarrame esto ah si esta haciendo eso me puede leer los movimientos esto si que complica mucho las cosas oye mas de lo que debería ven aqui ah ayuda mamá bode donde esta bode cuando lo necesito te decepcionaras a ti te arrancare la cabeza chupa chupa espada Bueno, que espectáculo Postura dosables adquirida Ahora Carl puede usar la postura dosables en combate Esta postura permite ataques rápidos Y una parada de fuerza Que se puede mejorar Pero ofrece menos resistencia total ¡Agárrame esto! ¡No he terminado contigo! ¡Yo tampoco he terminado contigo! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¿Otra vez empezamos con la pendejada o qué? Me está leyendo los pensamientos No puedo atacar Convertirá en leyenda ¡Máquilidad! ¡Eso es! ¡Máquilidad! Con los dos hables equipados Mantén pulsado Y para parar automáticamente La mayoría de los ataques Incluidos los proyectiles Requiere fuerza Para parar automáticamente No parecía que... ¡Másana! Eras una caballera Jedi Antes de traicionar a tu orden Te llamabas... ¡Másana Tide! ¡Másana Tide! ¡Másana Tide! ¡Másana Tide! ¡Másana Tide! Muy pero que muy pero que muy pero que muy bien a ver guapo tú aquí No te entendí bien porque te estoy dando un palizo Agárrame esto Yo soy la voluntad del Señor Jesucristo El mío tiene más seguidores ¿Aló? ¿Algún Stormtrooper hay que matar? Mis amiguis Bode Están vivos Gracias a este hijo de Gundark Te hirieron Me recuperaré ¿Qué le pasó a la inquisidora? Murió Pero Gaps Y los gemelos Yo debí Sabían bien en qué se metían Debemos subir y Tensmith tiene información a Saw Herrera Así honraremos a los caídos Tienes razón Sí Pidí Llama a las naves No esperaba el servicio de estacionamiento Bravo ¿Revisaste la zona? Estoy en medio Yo traeré los disparos Y tú les disparas a ellos Vamos a vengarnos Nos vemos ahí Chetarrero Vamos, vamos Que se prenda esto Me dañé Seguimos Que sigue Me arden mucho los ojos Qué odio ¿Dónde escapará? ¡Tengan cuidado! ¡Bravo, amigo mío! ¡Qué movimiento! ¡Espera! ¿Qué pasó? El solito título ofende ¿Cómo que estará bueno? Como dicen Es Star Wars Todo lo que tenga que ver con Star Wars Es sublime Oye, sí es verdad La verdad es que sí está muy bueno Mucho los ojos, oye Qué agobio Creo que ya ¡Listo! ¡Seguimos! ¡Ven aquí tú! ¡Párate! ¡Tú! ¡Echa pa' allá! ¡Echa pa' allá! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Ah, es a la Mantis! ¡Mira! ¡Qué bello! ¡Qué recuerdos! ¿Tengo que hablar con ustedes? Voy a interactuar Tanto porro ¡Ese es todo tuyo! No, espero que no Espero que esto terminaré así Nos vemos en el aire Vas a morir, guapo Listo Esta ha sido una gran primera cita Pero aún no me han pagado Una baliza localizadora La otra está en la Mantis Cuando todo se calme Ven a buscarme Saldaremos cuentas Sí Puedo confiar en ti Ya viste la información Hay trabajo por hacer Parece que lo logré, eh, baby ¿Bowd? Que la fuerza te acompañe Ah, que me está retando a carreritas Ah, que yo voy a volar la Mantis Bueno ¿Cómo estás, Biddy? No Sea lo que sea Tendrá que esperar Hasta que estemos a salvo Vean mis amiguitos No hay tráfico Este portal está en mantenimiento En cuanto salgamos Salta la velocidad de la luz Tenemos que arriesgarnos Ya nos quedamos demasiado tiempo Tenemos compañía Pisa el freno cuando te diga Estaremos detrás de ellos Entendido, bravo Buen trabajo a todos Ojalá sean los últimos No me gustan las despedidas Tienen más Me encargaré de alejar A unos cuantos Gracias, Bowd Buena suerte Tú también, Cal Nos vemos Que maldito espectáculo Por Dios Te ayudo, guapo Es una forma de hacerlo Ese movimiento te lo aprendí Es la salida Estamos cerca Vienen más desde la superficie Nuestra cola Nos atraparon Ay, se murió el negro Ya sabía yo Nunca le dijo cuando Es que es Soy el tiburón de las finanzas Le llaman al cal Tranquilo Que yo luego le pago Tranquilo Tranquilo Es que ¿Para qué desperdiciar dinero En una nave que va a explotar? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a desperdiciar el dinero Llevándole una nave que explotar? Para nada Para nada Carlos Es una pepa Yuterile Todos los que están en la foto Murieron Tenía que ser black Tal cual Asegúrate de que salga bien ¿Sí? Es mi lado bueno ¿Verdad? Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja